Yo realmente no quiero ser empresaria, sino astrofísica. Pero desde que mi abuelo Vicente falleció, sí me gustaría seguir con la empresa de mi madre, con la de mi familia, porque no me gustaría terminar el negocio. Yo creo que para mí sí puede ser fácil, porque yo soy una niña muy organizada, creo que sé coordinar, me considero una persona que sabe liderar, de hecho creo que ya lo hago, en mi casa, en el colegio. Yo soy una niña que siempre está buscando el ser buena persona, la suerte, ser optimista y sobre todo el seguir formándome. Yo siempre me he interesado mucho por el valor de las cosas, no solo materiales, sino también las personales. Yo creo que con mi carácter y con mi forma de ser no me voy a encontrar ninguna dificultad. En el caso de que me encontrase algún impedimento, es el que un país no me deje de trabajar libremente o no me deje de ser libre. Una persona empresaria es una persona muy valiente que lucha mucho solo por conseguir sus sueños. Pues lo mejor de ser empresaria yo creo que es, sobre todo, ayudar a la gente a conseguir otros trabajos y también es beneficiarte también a ti mismo como persona. Nunca me rindo. Creo que soy una niña demasiado valiente. Y mi sueño es ver un hotel de luna en todas las ciudades del mundo, en toda y cada una de ellas. Yo lo intentaría. Fuese como fuese, yo lo intentaría.